Vox afea al gobierno municipal estar en continua campaña electoral y dar la espalda a las necesidades reales de los vecinos de Alcalá. Declaraciones de los concejales del partido en la tribuna este pasado martes, donde presentaron también las mociones que llevarán este viernes al Pleno. Muy buenas tardes, más noticias de este miércoles 18 de enero. Mejoras en la iluminación de las instalaciones deportivas y un plan de choque contra los actos vandálicos son las propuestas que Unidas Podemos defenderá en el Pleno Ordinario de este viernes. Solucionar el problema de la accesibilidad en el Auditorio Riveras del Guadaíra y atender las demandas de los vecinos del Cerro del Moro son las dos mociones que presenta Andalucía por sí al Pleno de este viernes. El sorteo del Euromillón ha dejado este martes un segundo premio de 82.000 euros a la persona compradora de un boleto vendido en nuestra localidad y que ha sido validado en la Administración de Loterías del Centro Comercial Los Alcores. La asociación Paz y Bien busca familias colaboradoras con las que ayudar a integrarse en la sociedad a sus usuarios. Se trata de un programa que nació en 2018 y que evoluciona favorablemente. Vox participaba ayer en la tribuna, espacio político de esta casa, donde criticaron la gestión municipal y afearon al Partido Socialista a estar haciendo campaña electoral desde las instituciones. El portavoz de Vox asegura que el Ejecutivo local gobierna de espaldas a los ciudadanos y no responde a las necesidades reales de la ciudad, sino por salvaguardar el sillo. La pasada semana, el viernes, acudimos a un acto organizado por este gobierno de la señora Jiménez, la Gran Gala del Deporte, donde en vez de poner el acento y señalar como protagonistas de ese acto, de ese evento, a los deportistas alcalareños que han conseguido con su esfuerzo y con sus logros una significación tanto a nivel nacional como internacional, pues el foco de atención lo pone siempre la señora Jiménez en sí misma y en su equipo de gobierno. Sánchez afirma que fue un espectáculo lamentable. Que se centrase más la atención en los delegados de este gobierno municipal, de PSOE y Ciudadanos, más que en los deportistas y en los logros de esos deportistas. Es un ejemplo más, afirman, de la forma de trabajar de este gobierno, siempre pensando en las elecciones. Tres años desde que comenzó el mandato totalmente inactivo, de espaldar a los ciudadanos sin responder a las necesidades de Alcalá y en este último año, pues, centrar los esfuerzos en culminar diversas obras de cara al siguiente proceso electoral. Lamentan además que utilicen las instituciones para este fin. Entendemos que el dinero público debe ser gestionado para satisfacer los intereses y las necesidades de los ciudadanos y no para montar espectáculos de autobombo de la señora Jiménez. Y para 2023... En cuanto a gestión de gobierno va a ser nula, pero sí, todo el montaje que van a hacer de publicidad para ellos poder lucirse, pues va a ser la tónica de aquí al mes de mayo. En cuanto al candidato de Vox a la alcaldía de Alcalá en las próximas elecciones... Cuando toque, pues se hará el público el candidato que encabece la lista de Vox para las próximas elecciones municipales. Ahora mismo nosotros seguimos trabajando en el compromiso que adquirimos en el 2019 con un grupo municipal, en el cual, bueno, pues estamos trabajando los tres de una forma encomiable, sin fisuras, otros no lo pueden decir. Aunque adelantan que la fecha para conocer al candidato es próxima. Y este viernes hay pleno ordinario municipal, pleno al que en un primer momento se iban a presentar el proyecto de presupuestos, aunque de momento se ha quedado sobre la mesa. Conocemos las mociones que Vox presentará en esta sesión. La primera de ellas pide dotar de iluminación el camino de la zona del Parque de la Retama. Se trata del alumbrado, de un espacio de 1,3 kilómetros que es el camino que conecta el Puente del Dragón con el Puente Romano. Y es un camino donde es muy utilizado por deportistas de distintas categorías y distintas modalidades deportivas, así como simplemente por gente que se la pasea. Los usuarios de ese camino piden iluminación en la zona para poder hacer deporte en las tardes de invierno. Y teniendo en cuenta que la pasada semana se celebró esta gala del deporte y por parte de la señora alcaldesa se le han dado en el fomento del deporte a ver si es verdad y se concreta en un apoyo mayoritario a esta propuesta. La segunda de las mociones pide el incremento de la seguridad en la ciudad para rebajar los índices de criminalidad. Lo que se solicita es que se haga un plan de seguridad para Alcalá que responda a las necesidades para reducir el número de infracciones penales y de delitos que se cometen en la ciudad. Buscan implicar a todas las instituciones, incluso a nivel autonómico y nacional, en materia de seguridad ciudadana, puesto que piden una ampliación de la policía no solo local, sino también nacional. Para reducir ese número de criminalidad, ese porcentaje de criminalidad que desde el año 2021 a 2022 sufrió un incremento de un 11%, más de un 11% el número de infracciones penales que se han producido en nuestra ciudad. Son propuestas, asegura Sánchez, que responden a las necesidades de los alcalareños. Y hoy conocemos también las mociones que presentará el Pleno Ordinario del Viernes, Unidas Podemos. La primera de ellas pide realizar un plan de choque contra los actos vandálicos. No es la primera vez que se presenta este tipo de mociones. Ya presentamos una que más o menos tenía relación con limpiar y con actuar contra las pintadas de mal gusto que aparecen en nuestro mobiliario urbano. Pedíamos además que desde el ayuntamiento se firmase un convenio de colaboración con el Instituto Teno Garbán, con los alumnos del bachillerato de arte, para que pudiesen utilizar estas paredes como práctica o para expresar su arte. Por lo que piden la limpieza de las pintadas, bien a través de aire a gestión ambiental o a través de los planes de empleo. Asimismo volvemos a hinchar a que se llegue a un convenio de colaboración con el Instituto Teno Garbán y con los distintos artistas urbanos que se dedican a realizar este tipo de grafitis, como bien ha hecho la delegación de Juventud con la chimenea del Parque Centro. La segunda de las mociones pide mejorar la iluminación de las instalaciones deportivas de la ciudad. Ya nos consta que en el 2020 se realizaron acciones en los pabellones Plácidos Fernández Viaga y en el Distrito Sur, pero siguen siendo muchas las quedas de los usuarios de las distintas instalaciones en relación a la falta de iluminación. Piden además la instalación de placas fotovoltaicas para fomentar el consumo de energía renovable y ayudar a combatir el cambio climático. También conocemos en este informativo cuáles son las mociones que defenderá Andalucía por sí el próximo viernes. La primera de ellas pone sobre la mesa el problema en accesibilidad que tiene el Auditorio Riveras del Guadaira. Pues lo sitúan en la zona alta de los asientos, junto a cámaras, en un sitio donde es lugar de evacuación, generando por tanto una absoluta discriminación. Pero eso es debido porque el Auditorio, desde que se inaugura en el año 2011, después de seis años de construcción, pues no se contempló la accesibilidad. Desde su inauguración y a pesar de las críticas sociales y políticas, este problema, afirma Quino, no se ha resuelto. Es por ello que destacan la primera norma europea sobre accesibilidad del entorno construido, aprobada en 2020. Norma que supone un paso adelante por la consecución de un entorno más inclusivo, que incorpore las necesidades de accesibilidad como parte del acontecer humano. Piden la aplicación de esta norma al equipamiento del Auditorio, así como en todos los edificios públicos. Por tanto, esto es una herramienta que si el Gobierno quiere, y además no les digo que se aplique inmediatamente en este ejercicio presupuestario, estamos hablando de un ciclo presupuestario de mandato, si quiere, hacemos una ciudad inclusiva, en donde todos podemos disfrutar y no tenemos que someter a discriminación a ningún vecino y vecina. En la segunda de las mociones solicitan mejoras en el barrio del Cerro del Moro, tras haber escuchado y visto las quejas vecinales. Estamos hablando de calles con calzadas y acerados totalmente destruidos, porque llevan desde hace 40 años, porque es un barrio de creación, de la última parte del siglo XX hasta el día de hoy, han llegado en unas condiciones que sin falta de intervención, sin mantenimiento, pues calzadas que ya se ven las piedras, que ya no han alquitranado a lo largo de 40 años. Además del cableado, del acerado roto y por consiguiente nula accesibilidad. Ellos anteriormente, hace unas semanas, esta situación, con su reportaje fotográfico de la situación del barrio, la registran y se lo hacen saber a la alcaldesa, pero no tienen respuesta. La alcaldesa no atiende a estos vecinos. Y apunta a Quino. Y esto es significativo y siempre lo señalo. Hay barrios en Alcalá y es así, y se puede pasear por distintos barrios de Alcalá en donde se invierte. El gobierno tiene preocupación de invertir, de arreglar, de mantener, de cuidar. Pero hay otros barrios que se les olvida por completo. Afirman los andalucistas que el PSOE y Ciudadanos deben gobernar para todos los alcalareños. Y tanto, además, presumen de que están haciendo una alcalá de futuro para mejorar la vida y la calidad de vida de los vecinos. Pase un SES, señora alcaldesa, por ese barrio y verá cómo tiene el parque, cómo tienen las calles. Con esta moción buscan... Dar voz a nuestros vecinos y señalar que aquí, en el Cerro del Módulo, se han olvidado de ellos. Es un barrio olvidado, pero que en la tercera y cuarta fase de Pinares de Oramano ocurre lo mismo. Por lo que pide equidad en el trato a los vecinos por parte del Gobierno municipal. Y más asuntos. El sorteo del Euromillón ha dejado este martes un segundo premio de 82.000 euros a la persona compradora de un boleto vendido en nuestra localidad. La combinación ganadora corresponde a la conformada con los números 18, 46, 30, 50 y 21, con el 2 y el 6 como estrellas, según informa Loterías y Apuestas del Estado. El sorteo ha arrojado un boleto acertante de segunda categoría, o sea, cinco aciertos más uno, y ha sido validado en la Administración de Loterías del Centro Comercial de los Alcores. La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha indicado que sigue negociando con el Sindicato Médico Andaluz y que espera que la misma permita que no se llegue a la convocatoria de huelga prevista para el próximo 27 de enero ante la situación de la sanidad en la comunidad. Todos estamos de acuerdo en lo que hay que mejorar es la calidad asistencial y las condiciones de trabajo de los profesionales de primaria, y en eso estamos trabajando. Ha subrayado la titular de Salud. Andalucía está en Fitur para seguir enamorando y captar cada vez más turistas. Miles de personas visitan estos días la Feria Internacional del Turismo, que ha sido inaugurada esta mañana y durará hasta el próximo viernes. Y en el pabellón 5 se pueden encontrar las ocho provincias de una comunidad autónoma que abre sus brazos a todos aquellos visitantes que quieran disfrutar del sol, la playa, del interior, de la cultura, de la gastronomía y de un largo etcétera. Como bien dijo Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía. La Policía Nacional y Vigilancia Aduanera han desmantelado en Chipiona, Cádiz, un radar operativo con cámara térmica que una red dedicada al narcotráfico había instalado para controlar buques y aeronaves de los servicios policiales. En un comunicado, la policía ha detallado que esta operación, llamada Salin, ha servido para detener a 10 personas como presuntas autoras de delitos contra la salud pública y por pertenencia a organización criminal, después de registros en Chipiona, el puerto de Santa María y Jerez de la Frontera. La Guardia Civil ha detenido en Tel de Gran Canaria a un hombre por violencia machista tras amenazar de muerte a su pareja en la calle y atrincherarse después en su domicilio armado con un machete, según ha informado la Dirección General del Cuerpo en un comunicado. La intervención comenzó cuando la víctima acudió al cuartel de Aguímez para denunciar que su pareja le había amenazado con una katana en la calle, mientras estaba acompañada de varias personas. La Policía Nacional ha detenido a cinco hombres y una mujer del Clan de los Limpias como presuntos autores del homicidio a tiros de un hombre de 46 años del Clan de los Milagrones, el pasado mes de marzo, cuando circulaba con su coche por la plaza de Alsacia en el distrito madrileño de San Blas, Canillejas. La Feria Internacional del Turismo Fitur arranca este miércoles en su edición número 43 con 8.500 empresas participantes, 131 países y 755 expositores. El sector confía en que este año marque el de la plena recuperación del turismo tras la pandemia. Y más asuntos. Desde el Ayuntamiento destacan la gran participación que han recibido las actividades culturales en el área patrimonial del Castillo y el Auditorio durante el pasado año 2022. Más de 50.000 personas han asistido a la programación municipal organizada durante los últimos 12 meses en las que destacan actividades culturales, conciertos y festivales. Más de 25.000 en el interior del propio teatro y cerca de 30.000 personas al aire libre en la esplanada. Estos espacios escénicos de la ciudad, aseguran desde el Ayuntamiento, se han convertido por singularidad y versatilidad en focos de atractivo cultural nacional que reportan importantes beneficios económicos al entorno de la ciudad. Y finalizamos el informativo de hoy conociendo más en profundidad el programa de familias colaboradoras puesto en marcha por la asociación Paz y Bien. Se trata de un programa que nació en 2018 y busca poner en contacto a sus usuarios con familias. Cuando hablamos de familia nos referimos a cualquier tipo de familia. Una persona sola, una pareja con hijos, sin hijos, parejas del mismo sexo, de diferentes sexos. Cualquier persona de más de 25 años que tenga la motivación adecuada, que disponga de tiempo y que quiera dedicar tiempo de calidad con estos niños. Las salidas se realizan los fines de semana, festivos y periodos vacacionales puesto que el resto del tiempo los niños están en los centros de protección. Donde se encargan de su día a día, de su educación, las hechas escolares y de todo lo que les repercute. Desde la asociación se muestran muy satisfechos con la evolución de este programa desde su puesta en marcha. Empezamos en 2018 en Sevilla, fuimos ampliando a la provincia de Córdoba y bueno desde el año pasado estamos también en Huelva y bueno esperemos que continúe mucho tiempo más. A pesar de ello... Así que es verdad que hacen falta muchas familias más. No solo hablamos de un número sino de una diversidad de familias. Tenemos que darnos cuenta que cada niño es único, tiene unas características y unas necesidades concretas que hay que atenderla desde un tipo diferente de familia. No es lo mismo un niño o una niña que necesite toda la atención en exclusiva y tenga que estar con una persona sola, que un niño que para su desarrollo pues tenga que estar con una familia con hijos. Entonces necesitamos ese abanico de familias diversas. Alejandro encabeza una de las familias colaboradoras con la asociación. Ellos ayudan a Ana. A ella la conocemos de que es compañera de mi hija del instituto. Nos enteramos de la situación y queríamos que pasara más tiempo con nosotros y a raíz de ahí ya llegamos al centro, hablamos con el director, nos informamos un poco y había, que lo desconocíamos, había un programa donde podíamos colaborar con los niños y ya estuvimos informándonos un poco y gestionándolo con todos ellos que la verdad que nos lo pusieron muy bien, muy fácil y nada, ahí estamos. Una experiencia solidaria que Alejandro afirma es muy enriquecedora. Nos damos cuenta que hacen ellos lo mismo por nosotros que nosotros por ellos y esa experiencia, esa vivencia, aunque yo tengo más hijos, tengo tres hijas y tengo un nieto, es muy gratificante y para todas las familias poder compartir lo que es una familia normal o lo que se dice que es normal con los niños. Y creo que nosotros recibimos más que ellos. Aquellos que quieran colaborar se pueden poner en contacto con la asociación. Hasta aquí las noticias de hoy. Volvemos de nuevo mañana a la misma hora. Un saludo y feliz día.